Soy Gastón Espinosa, soy de Santiago del Estero, Terma de Riondo. Cuando bailo siento que me transporto a otro mundo, en donde a pesar de que haga poco o mucho público, me siento como que es mi mundo y es en el único lado donde quiero estar. Mis expectativas en el programa son de que se me abra una puerta, de que para mí el programa es la única manera de que me vean y que sepan que existo como bailarín. ¡Suscríbete al canal!